bueno nos encontramos aquí en santa ana entrevistando a la gente haciendo haciendo preguntas curiosas vamos a ver como hola cómo estás cuál es tu nombre roxana a qué te dedicas y qué es lo que vende usted aquí pero ya cerraron el negocio verdad post abierto todavía mira qué bueno y qué precio tienen las hamburguesas 1.40 y las tortas aunque o sea que tú eres buena para las matemáticas entonces verdad no te vayas ok vamos a ver si es cierto cuánto es mil 30 más mil 30 2016 2060 más 30 más 10 perfecto vamos a ver ahora por cada pregunta buena yo te doy un dólar y por cada mala tú me das el dólar no porque si no tengo bueno vamos a ver vamos a ver si quedamos empatados ok ahorita yo te debo un dólar ok ahora si un tren eléctrico va de norte a sur y el otro viene de no de sur a norte para dónde tiran el humo no se puede porque los trenes eléctricos no tiran el humo ah congratulations me gusta eso ok ahora mira ya llevas dos dólares ganados ok y con eso me quedo te quedas o sigues adelante depende de cómo sea la otra pregunta bueno la otra pregunta es así morelia empieza con m y termina con qué letra no escucha bien morelia empieza con m y termina con qué letra con h termina ya perdiste un dólar más te ha quedado con un dólar morelia empieza con la letra m tienes razón y la palabra termina empieza con con t cierto o no es cierto ok bueno te debo un dólar ahorita vamos a ver si si ya no quiero ok vamos a ver esta otra bueno digamos van tres mujeres a una nevería o sea donde venden sorbete verdad lo agarran con la mano izquierda la primera lo muerde la segunda lo chupa y la tercera lo lame cuál de ellas podrías identificar y decir ah esta es la cazada ahí dijo ella cuál dijo cuál dijo la que lo chupa es la cazada verdad a ver cómo le hace la que lo chupa es que el público tiene que ver pues cómo le hace la que lo chupa ajá eso es buena ok ahora usted su respuesta cuál es no sé no es que 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 no pierde el último don no no pero es que si no me contestas lo pierde de todos modos a ver cuál sería la que lo chupa ok a ver tú cuál es la respuesta de las tres mujeres no no si es que estas son pregúntale ok imagínate van tres mujeres a la a la nevería no no también ella puede participar no problema van tres mujeres a la nevería y las a las tres le sirven un sorbete a cada una y lo agarran con la mano izquierda una lo muerde otra lo chupa y la otra lo lame cuál de ellas podría decir oh esa es la cazada tienes 10 segundos para contestar ninguna ¿por qué razón? no o sea tiene que haber una respuesta si me das la respuesta correcta te ganas un dólar o sea una lo muerde una lo chupa y otra lo lame cuál es la cazada cuál podría decir ah esa es la cazada es que todas la agarraron con la mano izquierda por eso con la mano izquierda no se hace nada ¿y usted cómo sabe pues? porque yo estoy cazada ah bueno entonces usted puede identificar cuál es la ya le dije puede identificar cuál es la cazada si todas la agarraron con la mano izquierda no mentira no se hace nada ella es que no no pero ya quizá ya sabe algo usted pues para mí ¿sabe cuál es la cómo identificarla? la que tiene el anillo puesto ¿cómo aparece la paja? con la mano izquierda ¿cierto? torta mi amor porque esa es chévere vaya aquí vienen torta vaya mi amor mi rey mi corazón como le diga estamos haciendo videos para YouTube ahí te vas a ver en YouTube dentro de un mes ¿ok? ¿estamos? ok te voy a hacer otra pregunta no no ya no porque no se va a dar el dólar no se lo ganó ni usted tampoco usted perdió su dólar los dos perdió sus dos dólares imagínese también la dueña ahí perdió yo le iba a dar imagínese yo quedando de regalón ahorita perdieron no 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 Gracias por ver el video.